Hola Kikaro Jr. y bueno esto es una pedazo de partida después de tanto tiempo que no jugaba yo al Black Ops 2 me hice esta partida que me gustó bastante y bueno aquí estaba hacía ya tantísimo tiempo que ya no jugaba a multijugador y me sorprendió sacarme una partida así con la M27 estaba con mi amigo Víctor y Josemi, estaba aquí con los dos y bueno ahí cae uno con mi Betis y empecé así esto como podéis observar siempre... bueno ahí cojo el arma de la MSMC del suelo por si me quedo sin munición la vi ahí y dije bueno la voy a coger y bueno no sé qué más contaros chicos no sé qué deciros más el caso es que estoy grabando la partida porque me moló bastante a la gente que le gustan las partidas buenas yo subo las mejores y bueno también las malas a veces subo también malas pero bueno me salió esta buena y dije voy a subirla bueno ahí me matan con el cuchillo me pegaron un cuchillazo ahí increíble a mí lo que más me gusta es baja confirmada porque en baja confirmada la gente por lo menos se mueve la gente por lo menos se mueve aquí en baja confirmada y por eso me gusta no me gusta más que otros modos la verdad bueno también me gusta dominio me gusta demolición lo que no me gusta mucho es jugar en extremo porque en extremo he probado y y es que te matan te matan tus compañeros te matan y bueno cuando te matan tres veces pues al pavo ese lo eliminan no lo echan de de la competición donde estás jugando tú con él y eso es lo que tiene de mal bueno aquí ya empieza la fiesta ya yo ya no me acordaba ni de respao ni nada porque ya con el tema de los zombies ya he estado jugando a los zombies este tiempo estas semanas y por eso he dejado de jugar a multijugador me dedicaba nada más que a zombies y bueno por eso me sorprendió bastante no hacerme la partida esta que me hice en turbine no recuerdo bien si me hice 74 bajas y me mataron siete veces creo que sí vamos a ver lo vamos a ver al final bueno ahí con la suerte tuve como no tengo tanta suerte los pillo por las espaldas a esos dos bastante suerte tuve la verdad cosa que a veces otras veces no me pasa eso no me pillan a mí por las espaldas como siempre y bueno aquí parece que me salió bien la operación esta como estáis viendo yo no sé cómo hice esta partida después de tanto tiempo sin jugar que me he tirado bastante tiempo sin jugar por el tema de los zombies y todo lo que os he contado ya mismo me voy de vacaciones me tengo que ir dos o tres semanas estaré sin subir vídeos dos o tres semanas chicos ya cuando venga de vacaciones ya ya os traeré ya más partidas directos todo lo que queráis yo subo lo que queráis me da igual pero tampoco voy a subir una cosa que queráis vosotros así por ejemplo como diciendo venga enséñame a tu prima ¿no? y yo las enseño ¿no? eso no tampoco voy a enseñar eso bueno me cargo al campero este que hay aquí me saco el surtivo, el don es corte y el enjambre como estáis viendo el enjambre no me paraba de matar era una cosa espectacular se hacía triple ahí, otra doble trabaja con el furtivo, con el dron, con el enjambre es que fue una partida impresionante o sea yo no tuve que hacer nada fue mi dron es corta, mi enjambre y mi furtivo es la mejor combinación que hay para mí yo os la aconsejo mucho y bueno ahí voy detrás del víctor quería quitarme mis chapas pero no dije las voy a coger yo, no voy a hacer que me las quite y las cojo yo ahí está, me saco el furtivo una vez más y vais a ver quién me mata chicos bueno me saco otro dron vais a ver quién me mata porque nada más que me matan camperos solo me matan camperos, no me mata otro ahí está, están metidos ahí dentro de la casa y me matan dentro de la casa como siempre pero bueno aquí voy 42-3 ese también me mata que estaba ahí arriba estaba con la con la máquina esa de muerta ahí arriba la torreta esa, ya no sé ni cómo se llama es una torreta que hay ahí arriba y se pone ahí a campear ahí estáis viendo que me he sacado el furtivo y el dron otra vez y es una pasada, mata que flipáis bueno aquí el víctor me dijo que había uno aquí campeando y dije yo paso de él pero me dijo mátalo que me ha matado el canon que me ha matado, no, el víctor me lo dijo por esa zona de ahí, ahora lo vais a ver lo que me pasa hubiera llegado a las 90 o las 80 bajas pero no fue así no pudo ser bueno aquí veis que me falta poco para otro furtivo aquí va 54-4 ahí metiendo caña yo siempre metiendo caña todo lo que puedo y más hago lo que puedo y bueno yo sigo avanzando voy buscando como abandonaron ahí está, abandonaron se unieron otras personas y dije bueno no voy a ser que la cague ahora me renacen todos por aquí porque ya abandonaron los otros y aparecían otros dije vamos a ver si me salgo el tercer furtivo vale me hago doble ahí ahí está, me cargo ese de cara y el otro y me mata la Betty me mata una Betty pero bueno tengo el drone y el furtivo es una pasada estas rachas o las aconsejo de verdad son muy buenas y más en este mapa en Turbine ¿no? porque en este mapa es una pasada aquí se mata muy bien bueno 62 bajas y 62 a 5 y bueno aquí con mi mala suerte vais a ver lo que me pasa me podía haber sacado también otro furtivo me agacho porque sé que estaba el campeón ahí pasé de él y claro el Víctor mi amigo Víctor va quiere matarlo se lo carga y me dice Cano vengame por favor tienes que vengarme y vais a ver lo que me pasa entro dentro y me mata otra Betty que tenía dentro si no le hubiera hecho caso al Víctor miré arriba al cielo diciéndome cago en la puta me podía haber llegado a las 80 bajas o a las 90 pero bueno es lo que hay ¿no? pero yo dije bueno voy a intentar llegarme a las 70 por lo menos bueno estoy viendo 67 bajas y dije voy a intentar a ver si llego a las 70 bajas lo vais a ver bueno mi helicóptero lo estaba matando bueno como estáis viendo la partida no era cogiendo no cogimos muchas chapas nada más simplemente era acabó por tiempo se acabó por tiempo la partida no por las chapas simplemente se acabó por el tiempo vale 70 bajas ya llegué por fin ese era mi objetivo dije bueno por lo menos 70 bajas si me tengo que hacer le cargo a este sensacionalmente ahí está y ese pues no me di cuenta de que estaba ahí me vengó el Víctor gracias Víctor muchas gracias ahí me vengo porque venía detrás de mí y bueno llevaba ya 72 bajas intentaba llegar a las 80 pero era imposible porque ya llevaba ya quedaba 15 segundos pero bueno tengo partidas buenas arriba lo podéis ver lo podéis ver en mi canal que tengo una de 91 bajas y otra de 108 bajas y bueno me hice yo la baja final 74 74 a 7 y bueno espero que os haya gustado la partida chicos y bueno y hasta la próxima